Bueno, aquí lo que manifiesta el comando de paro es que van a haber dos puntos, que es en el haz de copas a partir de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, y lo que es el puente elevado. Entonces suponemos que van a haber cierres, por lo tanto le pedimos a la comunidad en general, bueno, primero que todo, pues paciencia y tolerancia ante esta marcha, ante esta protesta. Dos, tomar vías alternas, los que están en la comuna 4, por ejemplo, llegar al barrio El Campestre, principal del 9 de abril, y Pozo 7, barrio Las Torres, y salir por el sector conocido como el Paso Nivel. Lo mismo para las personas que van a ir a estos sectores de regreso, tomar la misma vía.